¡Aplausos! Vamos por el aplauso por favor, se lo me digan. Ahora vamos con el peón de Mortal Kombat. Otra vez a las tres, una de las tres. Un chibi siempre pide en las convenciones. Vamos a... Un buen aplauso por favor, por favor de la princesa de la serie Sailor Moon. Un chibi... Un chibi... Un chibi... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!